Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi nuevo icono y mi nuevo héroe que vamos a disfrutar y gozar en este maravilloso juego así que vamos a darle cañita, pero antes os quiero recordar que en EVA chicos tenemos Black Friday no se va a enfocar, pero Black Friday en EVA, que vamos a ir directamente a la página y os voy a explicar Bueno chicos, Black Friday en EVA, te puedes llevar 10 euros extra con tu primera venta, así que está genial van a estar los envíos gratis durante toda esta semana y van a haber ofertas flash, como podéis ver tenemos muchas cositas así que yo os recomiendo en EVA para vender vuestras cositas que no queráis o comprar cositas que busquéis como por ejemplo un FIFA 2005 de coleccionismo, podéis comprarlo aquí, la verdad que me parece brutal por 1,50€ un FIFA 16 con envío gratis, un SIM Megami Tensei 3, eso ya no los controlo tanto podéis compraros unos cascos, el Super Monkey Ball que está aquí, no lo veis, pero aquí está así que nada, en la descripción vais a tener el enlace de EVA chicos, pasaros y aprovechad esto que podéis ganar 10 euros extra con vuestra primera venta y el envío gratis, sin más, vamos con el vídeo compra tus monedas en fifacoin.com con su nuevo método antibaneo, con el código PUMUS tienes descuentazo ya sabes, todo en la descripción y si quieres los mejores sobres, fifajackpot.com es tu página bueno chicos, pues primero os voy a dejar con el héroe que ya lo tenía grabado, así que vais a disfrutar del héroe que me salió y después, le damos cañita, venga va, héroe asegurado, vamos a hacerlo con escondite por posiciones espero que no esté repetido, bueno puede estar repetido uno muy interesante, así que vamos al lío, venga va no sé si es repetido oh, no lo tengo así que GINOLA no es ni GINOLA, ni KIN, ni MILITO, ni COLER vale bueno, moriente me gustaría, eh emmm posición es portero, eh, está aquí chicos está aquí ah, pues no no es portero no es lateral no es COLER porque este es transferible y no es Córdoba vale lateral izquierdo creo que no hay, pero bueno, carril izquierdo creo que tampoco hay MCD no MD no MC no sé si hay alguno de 85 no M I no E I tampoco sé si hay, pero bueno ED ¡Ojo! Bueno, bien Bueno, no está mal A ver, no es de los mejores Pero bueno, bien Bien, no es de los malos No es de los malos, chicos Joe Cole Bien, me gusta Me gusta Joe Cole Bueno, bueno, pues después de ese Joe Cole Chicos, vamos a abrir los sobrecitos Y vamos a ver Que nos sale aquí, a ver si sale algo No debería abrir los sobres porque Se acerca Black Friday, ya sabéis The best of team of the week O eso se supone que va a salir A ver que hacen Yo espero que nos sorprendan Que animen un poquito más el juego Y que nos lo gocemos Con la promo, chicos, porque después de la de Adidas Y la promo Bueno, la sin promo Que ha habido porque Se están tomando lo de los hitos Como una promo Pero en realidad no es nada O sea, es desafíos Que tienes que jugar 800 horas Y ya está Así que, bueno A ver si conseguimos Que sea una promo Tocha, guapa Como siempre han sido en FIFA Y que todo vuelva por su camino De momento, pues bueno Me ha servido Pues para anular estos sobres Que en realidad no ha salido nada Pero bueno Vamos a ir a por el iconito Rich Allison Y mugre por aquí Bueno, chicos Pues vamos allá Vamos a poner la camarita En grande Y lógicamente Vamos a hacer Un escondite Yo me voy a tapar así Yo no veo nada Me veo a mí mismo solo Ah, que no se ha abierto Vale, ahora Ay, ay, ay Que retraso Fijaos si no veo Que pensaba que se había abierto Vale Ya se ha abierto Saltamos Y se ha guardado Chicos Se ha guardado el icono Así que volvemos Volvemos aquí Para que veáis Que no hay trampa Ni cartón Vamos a transferibles Y vamos A hacer ese escondite Chicos Maravilloso Países Ucrania No es Ucrania Bien Suecia Vale Bien, 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 bien Bien, bien Serbia A ver si sale alguno Que sea 100% titular Porque Me salió Cafú Pero bueno No sé No sé No, no me acaba Me gusta Pero no me gusta Creo que le cogió manía Porque desde que lo tengo Me va fatal El juego Vale No está aquí República de Irlanda No República Checa Chicos Vale No es Netbet ¿Qué más nos queda por aquí? Portugal No Está en top 9 Vale Aquí ya está Venga Nigeria Chicos Qué susto Tú Ococho ya lo tenía Que me lo hice México Vale No es de México Chicos Ococho me ha dejado De piedra Aún tengo ahí El susto Encima Vale Aquí ya está ¿No? Sí Venga Vamos a Japón 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 Nakata Chicos No es Nakata Bien 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 Ponéis los comentarios ¿Quién creéis que va a salir? Me gustaría que pusierais ¿Quién creéis que va a salir? Hombre Un George Best Me importa porque tengo a Salah Y es que quitar a Salah por George Best Como que no, ¿no? Pero bueno Isla del Norte Hungría Pusquitos Unos Pusquitos Tío Unos Pusquitos Contigo Venga Va, gana Pero este te lo firmo Ah, porque vendería mi Fred Vale Gales No No te lo firmo Bien Bien, bien, bien Quitamos Gales Que no me gusta nada Eh, Finlandia Uff Uff Que doloroso, tío Vale, Dinamarca Antes que Escocia Vale, no es Bien Escocia No es Dalglish Que estaría muy bien Croacia No me gustaría Davor Zucker Pero bueno Costa de Marfil Tampoco me gustaría este Bien Y Camerún Que sí que me gustaría Ah, chicos Bulgaria Es Risto Stoikov No es Vale, top 9, chicos Top 9 Vamos con Inglaterra Vale, Beckham y Beckham Ya me salió la primera vez Beckham Y este me lo hice Que es el medio Vale, no es Vamos con Italia Vale, perfecto No es Italia, chicos Eh, Alemania Uff Vale, no es Closet Porque este es el medio Bien Bien, 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 bien Eh, España Vale, no es español Tampoco Perfecto Portugal Eusebio Uff, Rui Costa, tío No me asustes así, eh No me asustes así Por Dios Vale No es Portugal Vale Holanda, chicos Nooo Madre mía Chicos Menos mal Que no ha sido bueno Vaya chuscazo Patrick Kluiver Uy, uy, uy Porque es del Barça Pero vaya chusca Bueno Lo vamos a dejar así Espero que os haya gustado el vídeo, chicos Dejen un like Suscríbanse Y nos vemos en el próximo vídeo Chau, chau